Hablemos claro, Nicolás Lujar. Tenemos demasiados millonarios que comenzaron como políticos porque hacer política en el Perú es el camino más corto para hacer fortuna, pero se ha hecho y se hace fortuna a costa de los intereses de la gente. Estamos a solo dos semanas de las elecciones y mañana los representantes de los equipos técnicos de cada uno de los candidatos, que dicho sea de paso, no se parecen a nada de lo que nadie pudo imaginar. Creo incluso que ni ellos mismos imaginaron esta situación, que iban a estar donde están, pero en fin, ahí están. Y lo que tenemos que exigir los ciudadanos es que se ponga a sombra de la mesa los grandes problemas nacionales y las respuestas que esperamos escuchar el día de mañana. El Perú, como el mundo entero, es asolado por una pandemia que no solamente está cobrando vidas humanas y dañando seriamente la salud de cientos de miles de personas, sino que ha generado una profunda crisis económica y social y esto requiere respuestas claras que implican en algunos casos soluciones urgentes y a corto plazo, pero implican también comenzar a resolver los enormes problemas que la pandemia ha revelado de la sociedad peruana, los enormes defectos e imperfecciones de nuestra sociedad que para poder enfrentar la pandemia tienen que empezar a ser corregidos, como la carencia de presupuesto en el sector salud, como la mala gestión de ese presupuesto, como las carencias de personal, como la crisis impresionante del primer nivel de atención que debería ser nuestra primera barrera para contener la epidemia y que lo que tenemos que hacer ahora es prácticamente reconstruirlo porque había sido literalmente traído abajo en todas estas décadas. Pero esta es sólo la primera respuesta que nos tienen que dar los candidatos y tiene que ser convincente y tiene que ser y transmitir a los ciudadanos la seguridad de que podemos confiar que vamos a poder atravesar esta difícil situación que tenemos delante. Pero en segundo lugar, yo quiero ser reiterativo en esto y creo que nunca en mi vida he repetido tanto el mismo cuestionamiento sobre el mismo tema, porque creo que finalmente ahí se resume el drama nacional. ¿Cómo vamos a hacer para que este país que crece en términos macroeconómicos sea capaz a la vez de resolver los grandes problemas de la sociedad? Porque ahí está el problema. ¿Cómo es posible que nos haya ocurrido que nuestras exportaciones de minerales, por sólo citar los minerales, hayan llegado a los récords que han llegado? Y que paralelamente, no solamente la gente que vive alrededor de los asentamientos humanos, de los asentamientos mineros, perdón, o de la mayoría de ellos, sino la inmensa mayoría de peruanos vive en condiciones de precariedad, por decirlo menos. Eso tiene que cambiar. Y acá se tiene que plantear con la mayor responsabilidad cómo vamos a hacer, y ese es el gran reto que tiene quien gobierna el Perú desde el 28 de julio, para no perder lo que hemos ganado, esa capacidad de atraer capital internacional, inversiones internacionales para explotar nuestros recursos, y que estos sirvan para resolver la vida de la gente, y para construir lo que debería ser nuestro futuro cuando ya no exista, por ejemplo, minería, porque el mineral se agota. Y acá se plantean dos problemas, es decir, podemos hacer las cosas diferentes, podemos contratar de manera distinta, en el Perú el dueño del subsuelo es el Estado, en el Perú la minería está nacionalizada, y es el Estado Nacional el que le concede a las empresas la explotación de los recursos. La pregunta, ¿se puede hacer eso mejor? Yo estoy seguro que sí. ¿Se pueden negociar mejor en términos? Yo creo que sí, pero hay que hacer con sabiduría, porque lo que no podemos hacer es manejar las cosas tan mal que terminemos espantando la inversión internacional. Pero en segundo lugar, y tal vez lo más importante en el corto plazo, es gastar el dinero que ya tenemos de una manera eficiente, y que no se ha estado haciendo a lo largo de estos años. Han entrado miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, producto de los impuestos y del canon, por sólo hablar de la minería que se han malgastado o que han sido robados. Y esto ha ocurrido en municipios, en gobiernos regionales y en los gobiernos nacionales. El uso del recurso público ha sido absolutamente irresponsable porque ha sido guiado por el afán absolutamente angurriento de quienes han tenido una porción de poder para resolver sus problemas, los de su familia, los de su entorno político y no los problemas de la sociedad. Tenemos demasiados millonarios que comenzaron como políticos porque hacer política en el Perú es el camino más corto para hacer fortuna, pero se ha hecho y se hace fortuna a costa de los intereses de la gente. Estamos llenos de obras abandonadas, llenos de obras mal hechas, llenos de obras sobrevaluadas, llenos de obras que no se terminan, llenos de obras cuya proyección ha sido basada no en los intereses reales de la sociedad como la interoceánica o la refinería de Talara o el Metro 2, que es el más caro del mundo. Las obras se han hecho en función de los negocios de grandes empresas y de pendencieros y corruptos funcionarios públicos. Eso tiene que cambiar y necesitamos respuestas claras sobre cómo diablo se va a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer un gasto eficiente de nuestros recursos? ¿Y cómo vamos a inyectar el dinero que la educación, la salud, la infraestructura, el acceso a vivienda, agua potable, que es lo que la gente debe tener para que este país tenga futuro? ¿Cómo vamos a hacer para que esto funcione? Porque hay recursos y podemos tener mucho más si hacemos las cosas bien, pero comencemos por gastar bien el dinero que tenemos, que es lo que no hemos estado haciendo. Pero hay otros problemas en la agenda que no son de menor importancia para la gente, aunque esto es trascendente, el acceso al crédito en el Perú. Eso tiene que cambiar. No puede ser que ocurra en nuestro país lo que ya no ocurre en ninguna parte del mundo, que cuatro bancos manejen el dinero en el Perú y que sea prácticamente inaccesible para aquellos que son los principales generadores de empleo, que son la micro y pequeña empresa, que viven agobiados por la SUNAT cuando se quieren formalizar y que tienen que acceder a créditos que son los más caros del mercado. Es decir, no estamos ayudando a los héroes de la economía nacional. Pero además, tenemos el problema de la seguridad que nos lleva una vez más a problemas de ineficiencia y de corrupción. Tenemos el problema de la crisis venezolana que nadie quiere hablar claro. O sea, ¿cómo se resuelve el problema de Venezuela? Es dictador Maduro. Ah, ya pasaste el examen. Ah, es dictador. ¿Y qué nos resuelve eso? ¿O hay que sacar a los delincuentes venezolanos? Por supuesto que hay que sacarlos. Venezolanos, colombianos, donde vengan, si son delincuentes para afuera. Pero hay un millón de venezolanos en el Perú. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a integrar a nuestra sociedad? ¿Vamos a reconocer sus títulos profesionales? ¿Les vamos a dar la residencia? ¿Vamos a hacer leyes de excepción para ellos? ¡Ésitosa! Vamos a facilitar el proceso de regreso de los que quieran volver a su país. Pero para eso hay que ayudar a que se resuelva el problema de su país. Ayudar a que ellos resuelvan el problema, no pretender resolverlo nosotros. Hay una serie de temas que son trascendentes y que es, por Dios, lo que tendríamos que estar discutiendo. ¿O cuándo vamos a discutir estos temas? ¿Qué son los que nos agobian a los peruanos? ¿Cuándo vamos a tener una respuesta sobre esos temas? Yo espero sinceramente que el día de mañana esto empiece a aterrizar. Porque lo que tenemos que exigir los ciudadanos es respuestas a nuestros problemas y a nuestras demandas. Porque se supone que de eso se trata, ¿no? Para eso son candidatos y candidatas, para eso hay partidos y para eso hay elecciones. Yo espero que el día de mañana sea un antes y un después en este proceso electoral tan caldeado, tan polarizado, donde ha habido tanto insulto, donde han empezado incluso a haber agresiones inaceptables, pero donde lamentablemente lo que nos han faltado son ideas y respuestas a los grandes problemas nacionales. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.